Estamos en Ecole y nos ha tocado la habitación Olivillo. Eso está de acá, Olivillo. Esta es sin baño, aquí están las maletas, la cama, cerramos la puerta, algunos cuadros, la luz, una puerta que ya no se usa y tiene vista hacia afuera, hacia la calle. Esta es calle Urrutia con Arauco, en Pucón. Eso es la habitación. Aquí, ahora se puede. Aquí, ahora se puede. Aquí está la habitación. Un espacio libre. Este es el camino. Más según los tiempos.